¡Viva la raza! Tú sientes el falla si es de la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino World Order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino World Order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos ¡Gracias por ver!